El presidente Iván Duque no se reunirá con los estudiantes que están pidiendo un aumento en el presupuesto de la educación pública. Ellos, por su parte, le han pedido tips a Maluma para conseguir la reunión. Ante las peticiones de los estudiantes de reunirse con el presidente Iván Duque para llegar a un acuerdo y poder conjurar el paro, en el consejo comunitario que se dio en Leticia, Amazonas, un líder estudiantil le cuestionó al primer mandatario que primero se haya reunido con los rectores y artistas antes que con ellos. ¿Por qué usted, señor presidente, decidió sentarse con los rectores en una mesa de negociación y no decidió sentarse con toda la comunidad universitaria? El presidente le respondió. Porque los rectores son los administradores de los recursos de la universidad pública. A pesar de que el presidente y el gobierno quisieron interrumpirlo. Señor presidente, qué pena, déjame terminar, déjame terminar, por favor. El estudiante continuó criticando al gobierno por las actuaciones del ESMAD durante las marchas que se dieron el pasado jueves. Nada puede ser pacífico cuando hay personas del ESMAD con granadas de dispersión en la mano en las marchas diciendo que nos están protegiendo. Y aunque la consejera para la región, Escaren Audinen, intentó continuar el taller, Ahora le voy a dar la palabra al vocero de discapacidad. La comunidad y el joven estudiante pidieron que lo dejaran terminar su intervención. A ver, Juan Sebastián, sigue. Que se comprometa aquí ante los amazonetes y ante Televisión Nacional de que usted personalmente se va a sentar con la mesa de negociaciones. Eso es lo que estamos pidiendo. Molesto por la situación, Duque dejó en claro que por el momento no se sentará con los estudiantes. Y le han dicho a la ministra que están exigiendo 500 mil millones de pesos antes de terminar el año. No los hay, no los hay. Entonces, ¿cómo podemos nosotros negociar o comprometer recursos que no están disponibles? Mientras tanto, a través de redes sociales, los estudiantes le dijeron al presidente que Maluma les dio los consejos necesarios para que los pueda atender. Luego de una reunión que tuvimos los estudiantes con el maestro Maluma, nos dio los tips para poder reunirnos con usted. Y estos cuatro babies quieren darle un mensaje. ¡Pero no, 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 no! ¡Papacarla bien! ¡Ven! ¡Ven!